Muy buenas entrenadores y entrenadoras y bienvenidos a un nuevo análisis competitivo de PokeMMO Vamos a analizar hoy a Zoroark, me lo habían pedido ya hace tiempo, yo lo sé, pero bueno, más vale tarde que nunca A Zoroark yo todavía no lo tengo, he criado, tengo aquí a mi Zorua 3x31, que algún día será mi todopoderoso Zoroark Pero de momento no lo tenemos, pero bueno, lo vamos a analizar porque ya lo he estado mirando y demás para, bueno, pues para buildeármelo, ¿no? Para hacérmelo para Neveruse, que es su tier Vamos a ver las debilidades, como siempre, resistencias y demás Y bueno, Zoroark es un Pokémon tipo siniestro puro Ya os digo, tier Neveruse, creo que estaba en Anderuse y lo han bajado, no estoy seguro de esto, pero bueno, en fin, ahora mismo está en Neveruse Y como debilidades, pues al ser tipo siniestro, obviamente, tendríamos lucha y bicho Que nos harían un daño muy eficaz Y como resistencias, pues tendríamos ya inmunidad directamente a Psíquico, que no nos afectaría Y después tendríamos, que nos haría daño poco eficaz, pues el tipo fantasma y el tipo siniestro, obviamente, también al ser siniestro Y como fortalezas, digamos que con el tipo siniestro le pegamos muy eficaz a fantasma y a Psíquico Bueno, está aquí el repasillo de debilidades, fortalezas y demás Vamos a ver ahora, como siempre, primero sus estadísticas base Aquí a ver en la Pokédez a Zorua y tenemos por aquí a Zoroark Estadísticas base, igual Las estadísticas base, como podemos ver, básicamente es todo ataque, ataque especial y velocidad Tiene 60 puntos de PS 105 de ataque físico, que no está nada mal Las defensas son bastante pobres, 60 puntos también cada una Y en ataque especial tenemos 120 Tenemos 15 puntos más que de ataque físico, aunque se podría hacer híbrido, incluso físico también Yo luego voy a recomendar sets Después lo veremos más a fondo Y bueno, tendríamos 105 de velocidad, que tampoco está nada mal Sería un sweeper físico especial, podría ser O híbrido, pero bueno, luego vamos a ver Ya os digo Vamos a ver ahora Sus estadísticas en PvP Para ver, pues, las naturalezas y demás Estadísticas Neveruse Vamos a ver en dónde está, porque tampoco ni lo he mirado Vale, está en el 1, 2, 3, 4, 5 Exactamente en la sexta posición de Neveruse Mucho cuidado Vale, pues tenemos Obviamente la habilidad solo tiene una, que es ilusión Ya sabemos que se transforma en el último Pokémon del equipo Y bueno, para el PvP En ocasiones puede venir bien Aunque bueno, si... Al empezar el combate el rival ya va a saber que tienes un Zoroark Pero no sabe si el primer Pokémon que saques es Zoroark O es el Pokémon en el que se transformó, vamos Naturalezas Vamos a empezar por las naturalezas Miedosa es la más utilizada, con un 70% La segunda es ingenua Para el híbrido Y después tenemos Modesta, Activa y Alegre Alegre supongo que será Para hacérselo firme hay un pequeño porcentaje O sea, para hacérselo firme Para hacérselo físico Hay un pequeño porcentaje Y luego tenemos Activa Que sube velocidad y baja defensa No sé por qué Activa Pero bueno, en fin Como objetos tenemos Vida Esfera, como más utilizado Casi con un 40% Las gafas elegidas con un 18,70% Y después tenemos Banda Focus con un 14,26% Pañuelo elegido con un 10,20% Y restos un 5,74% O sea, se utiliza Con gafas elegidas y demás Debe de ser por el ida y vuelta O en fin Ya sabéis que a mí Esos objetos no me gustan mucho Sobre todo para un Pokémon de bosteo Porque Zoro Puede aprender tanto Danza Espada Como Paz Mental Como Maquinación Lo vamos a ver ahora Y bueno, eso sería Dependiendo de cómo lo utilizáramos Si fuera híbrido a lo mejor Pues sí que estaría bien Con gafas elegidas O con pañuelo elegido No sé No sé, eso ya Al gusto del consumidor Yo luego recomendaré los sets Con los objetos A mi manera de ver Como siempre, mi opinión Y bueno, vamos a ver ahora Los movimientos más importantes Que aprende Los mejores, digamos No sé por qué he sacado la Pokédex Si está muy bien Zoroark Movimientos Y vamos a ver Vamos a ver Como pega Ya digo Tanto como por el lado físico Como por el especial O sea, se podría hacer híbrido Atacante especial O atacante físico Pues tenemos muchos movimientos No, ya al evolucionar Aprende Tajo Umbrio Que estaría bien por el lado físico Tenemos a Filagarras Aunque yo prefiero ya Danza Espada directamente Ida y Vuelta Como decía Es un ataque inicial En los ataques iniciales Tenemos Ida y Vuelta Tenemos Persecución Tenemos Pulso Noche Que nunca sabré Bueno, sí Hay diferencia entre Pulso Noche Y Pulso Umbrio Pero bueno En fin Tajo Umbrio También lo tenemos de inicial Y Tormento Bueno, de aquí Tajo Umbrio Pulso Noche Persecución Ida y Vuelta Los más importantes Y casi todos son Bueno, Pulso Noche es especial Pero bueno Dependiendo del lado Por lo que lo hagamos Ya digo Después vamos a ver Tenemos por nivel Persecución A Filagarras Nada Golpes Furia En fin Finta Moffa Moffa tenemos Que se utiliza bastante Con Zoroark Tenemos Desarme Que podría utilizarse Para quitar objetos Y demás Tajo Umbrio Ya lo hemos dicho Tenemos Pulso Noche También ya lo hemos dicho Tenemos Maquinación A nivel 52 Que como sabemos Pues sube dos puntos De ataque especial Cada vez que lo utilizamos Y pues sería El ataque de bosteo Del lado especial Digamos Y tenemos Juego Sucio Al 58 Que también puede ser útil Pues por el lado físico Movimientos por MT Por MT Solo voy a leer ya Los que valgan la pena Directamente Bola Sombra Bomba Lodo Buena Baza No creo Calcinación tampoco Los digo Porque bueno Son potencia 60 Y podría hacer algo Pero en fin Tenemos Contador Por el lado físico Supongo Aunque bueno Sería cuestión de aguantar Y no aguanta mucho Zoroark Pero en fin Danza Espada Por el bosteo Por el lado físico También Descanso No lo veo Tenemos Desquite Podría ser un buen ataque Porque bueno Ataques de categoría física No aprenden muy buenos Tampoco O más bien muy potentes Pero bueno Vamos a ver Más o menos Aprende a excavar Ataque en dos turnos En fin Garra Umbria Está bien Pero no le veo utilidad Teniendo Tajo Umbria O sea Es que el fantasma Fantasma y Siniestro Le pueden a los mismos tipos Que son Al propio fantasma Y a Psíquico Y en fin Es mejor tener Tajo Umbria Que tiene Stavo Obviamente Que usar Garra Umbria Con Zorbar Tenemos Higa Impacto Otro ataque en dos turnos Que en fin Golpe Aéreo Podría valer Para el lado físico Para cubrir tipos y demás Golpe Roca Demasiada poca potencia Y Herbalazo Podría utilizarse También por el lado especial Hyper Rayo En fin Ida y vuelta Se utiliza mucho De hecho Yo creo que más Para el híbrido Yo lo voy a recomendar En el híbrido Porque no le voy a meter bosteo Va a ser el único set Que no le voy a meter bosteo Tenemos Imagen Que sí Podría utilizarse Pero bueno No le metería Llamasfera Ni nada O sea Lo único que cuadre Que nos cambian de estado Y yo que sé Tenemos Infortunio Infortunio Podría ser interesante Si tenemos Creo que puede aprender Fuego Fatuo también Ahora lo veremos O ya la hemos visto La F Bueno no aprende Fuego Fatuo Pero podría aprender Tóxico Creo Si podemos cambiar de estado Infortunio Podría estar interesante Pero bueno Poco más Lanza Llamas Para cubrir tipos Por el lado especial Muy buen ataque Obviamente Mega patada y mega puño Es de lo más potente Que hay de categoría física Pero bueno Moffa ya lo hemos dicho Onda certera También podría ser Un buen ataque Paz mental Aunque con la defensa especial Que tiene Yo preferiría Maquinación La verdad O sea No es para aguantar Zorark Ni de coña Poder oculto También podría servirnos Dependiendo del tipo Del poder oculto Obviamente Protección Bueno No lo veo Para usar protección Pulso umbrío Aquí sería Pulso umbrío Pulso noche Aunque Pulso umbrío Puede hacer retroceder Y pulso noche No sé qué Bajaba Precisión O no sé qué Y tiene 5 más de potencia O sea Eso sería A gusto del consumidor Obviamente pulso noche Es ataque estrella En teoría De Zorark No sé si lo aprende Alguien más En fin Punta pie Potencia 65 Y tenemos Bueno Que reduce la velocidad Además No sé si siempre Creo que siempre Porque no pone Ninguna Ningún porcentaje Así que creo que siempre Reduce la velocidad Y estaría bien Por el lado físico Para cubrir también Represalia Podría estar bien Para dar alguna sorpresa Enviarlo después De que nos debiliten Un Pokémon Y reventar Podría ser Pero bueno Retroceso También podría estar bien Para el tipo Para el lado físico Robo, rugido Seducción y demás No creo que sea útil Sustituto Podría valer Para meter el bosteo Por ahí Seguramente lo meta En algún set Tóxico Lo dicho Podría valer Para meter el infortunio Porque debe ser El único ataque De cambio de estado Que aprende Y por MO Nada que decir Golpe roca y corte En fin Y tenemos ahora Los movimientos por tutor Tenemos alboroto Que no me gusta nada Porque ya sabemos Que bueno Se vuelve loco Ahí ataca Tres turnos seguidos En fin No me gustan Estos ataques Tenemos antojo Que antojo Me lo han hecho Con azumarril Pero bueno Azumarril usa tambor Siempre antes de usarlo Y pega bastante duro Pero bueno El movimiento no robará Si el Pokémon salvaje Se debilita Bueno esto creo que En combate vale igual Aunque te debiliten Te roban igual El objeto Lo que no se Es si utiliza El objeto Quiero decir Si tu al usar antojo Robas Y utilizas el objeto Que has robado No lo se Nunca lo he utilizado Después tenemos Bote Ataque en dos turnos Pero tipo volador Y potencia 85 Que puede cubrir muy bien Pero bueno Tenemos la desventaja De que atacan dos turnos Ataques en dos turnos Pues ya sabemos El rival puede cambiar De Pokémon Etc Tenemos golpe bajo Que sería un ataque De prioridad El único Pero bueno Como sabemos Golpe bajo Falla si el rival No hace ataque de daño Pero bueno Sería una buena opción Para la categoría física También Juego sucio Ya lo he dicho Patada baja Podría estar bien No lo voy a recomendar Ningún set yo Pero podría estar bien Rapidez En fin Demasiado pobre Rencor Y ronquido Nada Truco Podría metérsele Al de gafas elegidas O el de pañuelo elegido No digo que no Bozarrón Buen ataque De tipo normal Especial Y tenemos Por huevo Copión Legado Y paranormal Que aquí yo creo que paranormal Si que es interesante Porque es tipo psíquico Categoría especial De hecho Hasta puede que me lo haga con paranormal Yo Que le meta el movimiento huevo Para cubrir tipos Y demás No es tan demás Yo creo Un ataque tipo psíquico Y bueno Hasta aquí Los mejores Movimientos Ahora tocaría revisar Ibs y Ebs Pero como Es un Pokémon que no tengo Ni siquiera criado Y bueno Y voy a remarcar En los sets Digamos Los Ibs y los Ebs Que llevarían Según el set Pues vamos directamente Con los sets Y bueno El primero obviamente Sería El set De atacante especial Que seguramente sea El que me haga yo Seguramente no Seguro Y bueno Llevaría Naturaleza Miedosa O modesta Supuestamente Miedosa Es la más utilizada Con un 70% Yo creo que sería La mejor Porque va bastante bien De ataque especial Tiene 120 De estadística base Llevaría de objeto Yo le metería Banda Focus O Vida Esfera Porque va a ser De maquinación Obviamente Y como movimientos Pues le metería Pulso Nocho Pulso Umbrío Obviamente De tipo siniestro De segundo movimiento Le metería un cubre tipos Que todavía estoy pensando Ya os digo Paranormal Estaría muy bien De grupo huevo O sea De movimiento huevo Pero no sé Si estaría mejor A lo mejor Paranormal o lanzallamas Por ejemplo Bueno podría llevar Paranormal, lanzallamas O poder oculto Dependiendo del tipo También si nos cubre Y demás Y como tercer movimiento Pues podríamos seguir Cubriendo tipos Con onda certera Por ejemplo O meterlo Onda certera Directamente En el segundo stack No sé Dependiendo Dependiendo Al arido También podría valer Baja mucho el ataque especial Pero bueno Si cambia de Pokémon Ya sabemos que En fin Sustituto También estaría muy bien Para utilizar la maquinación Y bueno Obviamente de último movimiento Maquinación Para bostearnos Y los EPS Que llevaría Pues serían Obviamente Full Ataque especial Y velocidad 252 en ataque especial Y 252 en velocidad Y los EPS Pues sería Un 5 por 31 Con 31 en todas las estadísticas Excepto en el ataque físico Que no lo vamos a utilizar Vale Vamos con el segundo Y aquí he metido al híbrido De segundo set He metido al híbrido Porque se utiliza más Que el físico Pero bueno Yo Después diré mi opinión General Como siempre Hago un pequeño comentario Al final y demás Así que vamos a verlo El híbrido sería Un 6 por 31 Eso muy importante Debería tener Todos los EPS Porque vamos a utilizar Tanto el ataque Como el ataque especial Y los EPS Estarían repartidos Pues 130 en ataque 128 en especial Y 252 en velocidad O también podría llevar O sea al revés 130 en especial Y 128 en ataque físico Eso como Como vea cada uno Pero bueno Sería la manera De repartirlos Digamos Llevaría naturaleza ingenua Que es la que le sube velocidad Y le baja defensa especial Creo Y O neutral Que no le baje Ni le suba nada Como objeto Llevaría gafas elegidas O vida esfera Este sí Y Los movimientos Pues De movimiento De tipo siniestro Tendríamos pulso noche Pulso umbrío Etcétera Yo le pondría Pulso noche Tajumbrío O juego sucio Con juego sucio Podría estar interesante Para liarla Y tal Con los que se bosteen El ataque físico De segundo movimiento Podríamos meterle Imagen Retroceso Paranormal Lanzallamas Etcétera Bueno yo voy a poner Ahí unos cuantos No los voy a poner todos Porque obviamente No me entra En la fichilla Esta que me hago Y Después tendríamos Onda certera Ida y vuelta Que supongo que se utilizará Mucho con el Con las gafas elegidas Y demás Podríamos meterle Truco a este También para hacer La cerda Con las gafas elegidas O el pañuelo elegido Arido También podría valer Para cubrir Bueno para cubrir Es tipo siniestro Baja ataque especial Del rival Lo malo es eso Que si nos cambian De Pokémon obviamente Pues ya no nos vale Para nada Y después le metería Sustituto o mofa Supongo Como ataque de apoyo Digamos Es que no sé No me lo haría híbrido O sea me cuesta mucho Hacer sets para los híbridos Porque la verdad Que no lo veo Lo siento como desaprovechado O sea no Es mejor petarle O ataque especial O ataque Yo creo Y hacérselo especial O físico Y como tercer set Voy a recomendar uno físico Porque yo creo Es lo que iba a comentar antes Yo creo que se daría La sorpresa antes Con un atacante físico De Zoroark Que con un híbrido Pero bueno Vamos a ver Cómo se podría hacer Sería obviamente 5 por 31 Con todos los Ibsa 31 Excepto su ataque especial Aquí en este caso Tendríamos que meterle 252 en el EF de ataque físico Y 252 en el EF de ataque Perdón De velocidad Y movimientos Los tenemos Bastante limitados Pero podría hacerse Algo curioso En el set O sea Movimientos Categoría física De tipo siniestro Para meterle Pues tenemos Tajumbrío Persecución Para hacer la troleada Cuando camin de Pokémon Y demás Tenemos también Juego sucio Y bueno Creo que son varias opciones Para el movimiento de Star Después tenemos por ahí Punta pie Imagen Bote O sea Movimientos muy interesantes De Todos tienen algo Porque Punta pie Pues no tiene mucha potencia Imagen Tendría que estar quemado O algo así Con cambio de estado Para pegar más Y botes en dos turnos Pero bueno Son los movimientos que tiene Y los mejores que hay De categoría física Yo creo Y después del tercer movimiento Podría llevar sustituto Porque este también va a llevar Bosteo Danza espada Sustituto Mofa Golpe bajo Podríamos meterle Podríamos meterle golpe bajo Para tener un ataque de prioridad Aunque ya sabemos Tendría que estar Bueno ya sabemos cómo funciona Golpe bajo Tendría que El contrincante Tendría que atacarnos Con daño Para poder Atacar antes que él Pero bueno Creo que es un buen movimiento Para el físico Y obviamente Danza espada Para bostearlo Porque si no Pues no valdría mucho tampoco Y La naturaleza Pues sería Alegre en teoría Que es la más utilizada O firme también Eso habría que mirarlo Pero bueno Supongo que será alegre La mejor Porque también la miedosa Es la mejor Por el lado especial Y como objeto Pues a este también le metería Banda focus O vida esfera Porque mucho más Al tener bosteo Y demás Cinta elegida Y eso pues no No lo veo Creo que los sets Ya los he dicho Pero bueno Los repito por si acaso 252 en ataque físico Obviamente Y 252 en velocidad Y hasta aquí Estarían Más o menos Los sets Y demás De Zoroark Ya os digo El físico Yo creo que se podría dar La sorpresa Con él Más que Yo preferiría hacerme el físico Antes que el híbrido La verdad Me voy a hacer de especial Eso obviamente Pero si tuviera que elegir Entre hacerme el híbrido O un físico Yo me haría físico Ya básicamente Por la danza espada Y porque podríamos Liarla bastante Y bueno Nada más Hasta aquí Este análisis De Zoroark Como siempre Pedirte un like Si te ha sido útil Para apoyar Este tipo de vídeos Suscríbete al canal Para seguir viendo Análisis competitivos Y demás De PokeMMO Y bueno Si quieres apoyar Un poquito más El canal Tenéis por ahí El botón unirme Para haceros miembros Del canal A quien le interese Y poco más que decir Que hasta aquí Este vídeo Lo dicho Espero que os haya sido útil Deja tu like Para apoyarlo Si ha sido así Suscríbete Si todavía no lo estás Y eso Que nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Entrenadores Y entrenadoras